Bueno y cuando hablamos del medio de transporte de Santa, pensamos en un trineo, ¿verdad? Pero no, en Moravia la familia Closs usa un taxi. E incluso si necesita usar su servicio, pues también puede viajar con ellos. ¿Qué le parece? Llegó diciembre y este personaje es muy famoso para esta época. Saca su traje para lucirlo. Al igual que su guapa esposa. Esta parejita algo está tramando. Ya el trineo, ya gracias a Dios, pasó el ritero. ¡No fue el trineo! ¡Bendición de Dios! ¡Del reto, sí, todo bien! ¡Costo, todo, sí! Antigua de que se aumente. Los niños son tan lindos. Y hoy en día necesitamos más todavía que la familia se lleve bien con los niños, especialmente. darles el tiempo que ellos necesitan, darles la paz, darles la alegría, la seguridad y el amor. Pues resulta que todos están acostumbrados a ver a Santa en su trineo. Pero ellos son diferentes, porque su medio de transporte es un taxi. En él recorren las calles para ir a dar paseos y llevar alegría a los niños. Y en carretera, siempre llaman la atención. ¡Hola, mamá! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¡Bien, gracias! ¡Qué amable! ¿Qué quieres? ¡Un perrito! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Ay, qué lindo! ¡Es bueno! ¿Y cómo la vas a poner? ¡Es cancha! ¡Está muy bonito eso! Bueno, eso siempre es cómico. A ella siempre le digo a Santa que nosotros paramos el tránsito. Porque primero se sorprenden de quién es la que va a la paz, porque soy un personaje diferente, digamos un poco nuevo. Pero a la gente le encanta ver al Santa Claus y es casi inevitable. Hay que manejar despacio, porque la gente se tira. Los chiquitos se tiran. O sea, si no tenemos precaución, los chiquitos van a llegar. A ellos no les importa. No entienden que el cargo va a velocidad y la gente llega. Los adultos también se identifican y se identifican mucho con Marta. Me pasó una vez que viniendo de un evento en la Uruca y tenía que pasar a otro que era muy cerca. Estaba muy a destiempo, entonces tomé el medio de transporte. La verdad es que el semáforo estaba en rojo, sí. Pero le aseguro que no venía absolutamente nadie por ningún lado. Llegan a compartir con los niños a los parques en su particular taxi para llevar alegría. ¿Qué le van a pedir a Santa para esta Navidad? Eh... yo quiero una Barbie. ¿Y usted? Bueno, yo todo el año he pasado tomando mi plata, entonces le voy a llamar a mi mamá para ayudarla, para que yo no esté gastando tanta plata, pero ropa y todo lo que le ocupa. ¿Y usted? No, 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 no. ¿Y qué les ha parecido que Santa y la mamá Cruz vengan aquí al parque de Moravia? Muy bonito, que espero que vengan todos los días. ¿Viste? Aquí vinieron. Y vinieron, pero en un trineo diferente. ¿Qué les parece? Es un taxi. Bien bonito. Estar en el personaje le cambia a uno independientemente de lo que uno ya es, pero sí la parte emocional, lo que toca con nuestros corazones, lo que los niños muchas veces piden, que nosotros no nos imaginamos, es lo que nos conmueve. Pero también se toman su espacio para recordar la infancia. Y es que Rolando, quien le da vida a este personaje, es taxista y da servicio a veces hasta vestido de santa. Hola, señor. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué gusto saludarlo? ¿Y cómo está? Todo bien. Es una experiencia nueva para mí. Sí, porque nunca lo había visto. Este colacho es muy peculiar, porque en realidad nunca había visto un santa manejando un taxi. ¿Qué le pareció el servicio con el santa? Ah, perfecto, perfecto. Buen trato y todo. No, hace ya muchos años, jalaba en el taxi a una compañía de payasos. En una de esas que van y que vienen, resulta que hubo mucho trabajo y hacía falta un santa. Habían varios, pero hacía falta otro. Lo hice la primera vez y me gustó tanto que ya no pude parar de hacerlo. La familia Klaus anda por las calles llevando alegría. Y si los ve, denles espacio para que lleguen a su destino.